Música Cada año en el mes de diciembre los organismos operadores del agua en el caso de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro acuden al Congreso del Estado a presentar su iniciativa para lo que será la ley de cuotas y tarifas que tendrá vigencia durante el año próximo siguiente. En esta ocasión no fue la excepción, el Interapas acudió en tu informe a presentar su propuesta, la cual nos indicaba y nos solicitaba el aumento a las tarifas del agua potable y de los demás servicios que presta en un porcentaje alrededor del 7%. El Congreso del Estado y la Comisión del Agua decidió solamente aprobar el aumento en las tarifas industriales, comerciales y de servicio, más no así en las tarifas que tienen que ver con las casas habitaciones, es decir, la tarifa doméstica. Esto como una medida de apoyo a la economía de las familias y en solidaridad a todas las personas que están atravesando momentos difíciles a través de la crisis económica que estamos viviendo producida por la pandemia del COVID-19. También es muy importante hacer un llamado a los organismos de agua de todo el Estado para que realicen de una manera eficiente programas de austeridad, que en verdad si buscan tener una tarifa más competitiva y más eficiente, primero busquen en el ahorro de su operación antes de pensar en aumentar el agua a las familias de San Luis Potosí. Nosotros creemos que es un acto responsable de parte del Congreso el tener esta posibilidad de mantener una tarifa de agua que apoyará sin duda alguna a las familias que más lo necesitan. También, por otro lado, se aprobó un programa que se denominará Cuenta Nueva y Borrón, que tiene que ver con meter a la normalidad a muchas familias de San Luis Potosí que tienen el día de hoy adeudos importantes en materia del agua. Les quiero decir que hay muchas voces que se aferran y se empeñan en señalar y tratar de ponernos a los ciudadanos potosinos como si fuéramos irresponsables, como si no pagáramos las cuotas y tarifas del agua porque simplemente no nos importa, porque no consideramos que sea un servicio prioritario para nuestras familias. Yo les quiero decir que están completamente equivocados todos los que señalan esto. Más bien, todas las personas que están atravesando un adeudo, o la mayoría de ellas cuando menos, este adeudo ha sido producido por una mala gestión del organismo operador. Hay muchos ejemplos de esto. Tenemos cientos de recibos donde las familias vienen pagando de una manera normal una cantidad que puede estar entre los 400 y 600 pesos al bimestre y de repente les llega un recibo de 8, 10 mil, 12 mil pesos, dejando a las familias sin posibilidad de cumplir con esta obligación. Por eso a través de este programa se le hará justicia a muchas familias que se les ha generado un endeudamiento ficticio por un servicio que nunca recibieron. También es importante reconocer a los que han cumplido de manera puntual con este servicio y el Interapas estará obligado a generar un programa de recompensas para todos estos usuarios cumplidos. Por lo tanto, creemos que vamos a tener una buena ley de cuotas y tarifas para el próximo año y esperemos que sea en beneficio de todas y de todos.